¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos de vuelta el día de hoy con Fortnite ¡DUO! Cayendo... ¿Quién se ha explicado? ¡HERWY! ¡I-SO-PI-CA-TO! No caigo arriba, me caigo en todo ¡Caia abajo, caia abajo! ¡Que tengo un escopeto! Vale Bueno, abajo Caído intermedio ¿Dónde has caído? Intermedio Intermedio que es arriba mío ¡HERWY! Vale, vale Houston, Houston Bueno, por lo menos me mando aquí ¡Deja el tío! ¿Los dos? ¡Los dos al gusto! ¡Que bueno eres jodido! ¡Gracias, HERWY! Me hagas ya ¿Prefieres tú esa? Te dejo esta, te dejo la que llevo así que es verde encima Vale Verde como tus ojos Si me puedes dar... Yo los tengo negros Azules ¿No? Y puedes dar unas balillas ¡Aquí hay un botiquín! ¡Cógele, cogele, 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 cogele Arlewontid ¿Qué quieres? Arlewontid Un par de balas Tenemos más cofres abajo Los saigo Te he tirado ahí balas, eh Vale, he visto ¿No te han quitado nada de vida? Eh, pues no ¡Qué guay, tío! ¡Qué suerte tienen algunos! Las vendas me las llevo, eh ¡Qué suerte tienen algunos también de tener un compañero Salvatore Viva! Pues sí Y Salvatores Compañero Salvatore Hola Ya estoy ¡Hola! Mira, esa es la buena ¿Cómo que esa es la buena? ¿Que has pillado? ¿A vera? Ah, vale, la mía No, a ver, esa es la buena de que has pillado ya otra Que está guay Me espiero Sí, sí, voy... Me cunde Me cunde la cosa, podríamos decir Pero ahora más Coño ¿Eso ha sido a mí? No, he sido yo No, vale ¿Seguro? Sí, sí Al cien por cien, cabrón Vale, vale No, es que el susto que me ha llevado, pues, eso Interesante es Tienes una escopeta azul abajo, eh Con las tochas Vale, voy, voy Las que te gustan ¡Hola! Le he dado a alguien con la granada ¿Qué dices? ¡Geruta! Vamos Eh... ¿Abajo dónde? Ah, vale Esta ya la tengo Uy ¿Viene gente? Estoy With you Me afrendo ¿Dónde, Rubi? Eh... Detrás de la camioneta esta ¿Qué dices? ¿Tan cerca? Sí Y me ha puesto encima Abajo a la derecha Bueno Grande Y muerto, vaya Necesitas potis Te puedo dar Eh... Vente, vente, vente Camino Toma Soltar Pa' ti Thank you Thank you, my friend You are welcome, you are welcome You are fucking welcome Vale, deberíamos Mirad esto Si no lo han mirado Porque aquí siempre hay un cofre Y suele haber otro arma Y está arriba, huevón Vale Bueno, en momentos Está matando mucha peña Creo que está arriba, ¿o? Eh, a la derecha Porque en el autobús amarillo ¿Tiando cosas? Ha entrado en el edificio A la derecha ¿En el del fondo? En el de ladrillico, sí Vale, pues ya saldrá ¿Le partimos el edificio? Eh... ¿Se lo partimos? ¿Le echamos huevos? ¿Le echamos huevos? Vamos a tardar mucho Lo tienes que escuchar tú, eh Que yo no lo escucho Bueno, lo intento Mira, como función esto Me parto la polla, eh Me parto los cojones, te lo digo Se me cae en el suelo Ojalá Ojalá Pues si el susto que se va a llevar Como tarde mucho Eh, detrás, detrás Cuánta gente hay ahí Bueno, bueno, bueno Vale Problemo ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Pero vi... O sea, dime qué necesitas ¿Balas de qué? Eh... Alguna escopeta, diría Y ya está Vale Pues toma, susto Si me das... Si me das... Una venda ¿Llevas? No Pero vamos Aquí tiene que haber de todo, hermano Vale Guay, 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 guay A ver O sea, yo me he puesto a pegarle a uno Y se me ha cruzado el otro Sí, yo no sé qué ha pasado Yo he visto a uno He disparado He matado a uno Que no era el que estaba apuntando Escúchame Si el que lleva a azúcar Nos llega a meter el bazucazo O sea, era... No sé cuánto se hacía Entre cuatro y siete Sí, sí, sí Venga, piso a tomar por culo A ver qué es la que se han dejado Que se habrán dejado ¡Vamos! ¡Vuega! No se han dejado nada, los gatos Una escopeta agradable Vale Llevas manos de bazuca Eh... Dos, toma Thank you Thank you, mate Thank you, mate You are welcome No, you are welcome, Mark Las has pillado tú otra vez No, los tengo Vale, va a mirar un momento esto Dame un segundo Me voy a coger todas las de escopeta Y voy a coger todas las de escopeta Y voy a coger todas las de escopeta contigo Ok Si esto lo han mirado los guarros Vale, vale, guay, guay, guay Las de escopeta para que quieras más Es como ya avaricia, tío Pues llevo 60 Solo Que necesitas 100 Te puedo dar, eh Si te encuentro No, no, no Llevo guay ya Esto está lo que 60 me siento Sumado ¿Que sí o que no? Sí Vale Y chapa hacia nosotros O sea, tenemos que salir Pero toda la gente de fuera Tenemos que venir Va a coger algo de maderilla Eh, madera te puedo dar, eh Llevo 550 No, no, conservalo tú Pillao todo el loot En plan enfermo Sí, sí Has piñado ahí como... Me encantaría ver a alguien, eh También te lo digo ¿Más? Más Ahora si hay loot ahí en medio, tío Bueno, el que venga aquí Todos lo hemos liado nosotros, eh Que sí, que sí Pero escucha ¿Cuántos has volado tú De todos los que había? Yo tres ¿Los tres? Eh, construyendo Lo veo En 207 Tiene que venir Pidamos posición, tú Sube Ah, vale, lo veo Ahora, espérate Toma ¿Qué me das? ¿Qué me das? Uh Vamos Pues tengo bazooka en mano, eh ¿Sabes lo que significa eso? Eh, abajo, abajo Póquer En 60 Uno cerca Y el otro más lejos Vale, voy a meter un bazooka Intuitivo Madre Dios El bazooka intuitivo Uno tirado Y el otro en la construcción Es así Sí Voy a meter bazooka Eh, que viene, que viene Ojalá Póquer, póquer Que viene Vamos Se la ha comido Pero con papas, tú Sí, sí Le he baiteado ahí Pa' que Buena Buena, Herubi Buena Buenísima, buenísima Hay mini escudos, eh Que si los puedes pillar Ah, y los de atrás Tienen que venir, eh Ya Hay mini escudos Y hay uno grande Pero me estoy metiendo Un botiquín primero Vale Métete al grande también O sea, métete todo Sí, sí, hombre Todo lo que pueda Todo Métete todo No, joker Todo, no Todo, métete todo Bueno Estamos dentro Y tiene que venir gente, eh Eh, sí Tienen que venir los de allí Igual vienen por el río No, tienen que venir aquí Hola Estamos perfectos, tío ¿Dónde estáis, sucias ratas? Voy a construir el caseto de la vida Eso sí Cuesta verlos, eh Ya Con la zona esta De mierda ¿Dónde estáis? Ratitas No han chapado esto No, tendríamos que pirarnos, Herui ¡Hala! Estamos muertos ¡Oh, Dios! Vamos a... ¡Ah, no! Tengo ¿Tienes Launchpad? Sí Sí, sí Tengo una, tío Tengo una Y va a ser buena idea De hecho, vamos a aguantar un poco A que no venga nadie Creemos una torre de la hostia Y nos tiramos Y ya está Avanzaremos mogollón No, yo no veo a nadie, tío No sé qué habrá hecho esta gente, pero... Y por el río tampoco O sea, por ahí no ha cruzado nadie ¿No? No han cruzado por aquel lado del lago Y de coña Tendrían que bordear muchísimo Vale, ¿construirá la torre? Vale Construirá la doble Deos en dos, sí Fuera de la ropa ¿Cuánta madera llevas? 600 Vale, pues construye tú un lago Si puedes, vale Tengo el F5 preparado, eh Si nos disparan, rápido Lo pongo a la derecha Yo creo que ya vale, eh, brother 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 Hijo de puta, tío Va, va Venga No lo he hecho más puesta para nada, tío Te lo juro Escucha, tenemos que ver a gente Que se lo he puesto y te has asustado tú solo Acaban de partir este árbol, eh, creo ¿Cuál? Es uno que había aquí enfrente Hijo de puta, que susto, tío Hala todo lo que hemos adelantado, chaval Hala la torre de la vida, tú Estás fatal de la cabeza Me he quedado con 67 de maleta Toma, toma, anda No, 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 queda Si, pilla, pilla Que llevo a un decente Hostia, que puto colgado de la vida, tío Estaba construyendo, tío Y de repente me he visto en el aire flotar Míralos, enfrente de poker Bueno, Dios mío, me toca azúcar 110, ah, Dios No, no tenías que haber disparado ¡Ojo! Vamos Que al final, al final les pillo, eh Están movidos ahí Es que le están disparando del otro lado, eh Hostia, me he comido el francazo, tío Por tonto Va de recargo, eh Va otro bazocazo Se piran, eh Avanzan Creo que se han ido a la derecha, eh Sí Sí, sí, los he visto Y yo también Eh, escudos llevas, ¿no? No No has pillado ninguno Había dos, solo No, vale Espera, espera No te había visto ir Se están pegando, eh Eso es una de escar, eh ¿No? Sí, sí, se están pegando ahí, vamos Coño Bueno, a ti también te están pegando, eh Vamos a ver, ¿dónde están? Vamos para esto, ¿no? Hostia Me ha volado uno Ah, va Otro, otro caído Vaya muerte, eh Sí Desde arriba Dios, no me jodas Hijo de puta Con una escopeta Construye Por arriba Vamos a ir, Ubi Arriba Buena Cuidado, eh Hola, la zona, tú No, aguantamos Tienes que correr, eh A muerte Sí Eh, ¿llevas algo para darme? Sí, un botiquín No, no te preocupes No te preocupes Toma, toma Cógelo No estoy metiendo Eh, lootea todo lo que puedas, tío Mira a ver si llevan lanzapepos Eh, balas llevan, sí Vale Vale, perfecto, Ubi Pues estoy chupando muchas hostias De zona Ni tú Bueno, no nos ha salido nada rentable, eh No Pero nada 16, 14, 12, 10, 8, 6 ¿Tú llegas? He llegado, pero ¿Llevas curación? No Llevo Escudos Llevo un puto botiquín, tío Que he pillado ahí Ah, no Llevo tres, llevo tres Vale, genial Toma, toma Llevo tres, tío Me dejo eso ahí Por favor, un botiquín Madre mía, tío Es la putada que he tirado la escopeta por los... Yo también he tirado cosas por algo y tengo ahora mismo dos huecos, tío Ya, yo también, tío Otro escudo, chiquitín Eh, no Ahí hay dos grandes ¿Dos grandes? Sí, había dos grandes Qué putada, tío He perdido uno pequeño Con una tontería Aquí, aquí, Poker, enfrente Voy Ahí tiene que haber gente Aquí, aquí, al lado 2,90 Abajo, abajo del todo, Poker RPG, RPG Oh, esto, esto, esto Esto no... Cabrón ¿Qué es el bazooka tú? Eh... Yo prefiero esto, pero toma Te lo doy, te lo doy Ah, quédatelo, quédatelo tú No, no, pilla, pilla Hostia, todo lo que acabo de liar Te lo he tirado, te lo he tirado ahí Vale, toma el este ¿Cuántas potis llevas? Una Pilla más potis Eh... Tierra, eh ¿Qué quieres que pille? ¿Qué quieres que pille? Llevo altura, llevo altura, tú Podemos saltar Vente, eh Tírale, tírale, corre Uff Hostia, no caigas en un árbol, eh No, no, ya Me cago en la puta Tengo otra Vente, vente Vale Creo que sí Más alto, más alto Más alto, más alto Ahí, ahí Bueno, eso es innecesaria Vale, a la izquierda ¿Nos ves volar? Sí Vale, perfecto Porque solo he visto a uno, eh Sí, ni tú Y aquí delante tiene que estar Tengo el inventario colocado Vale, ya está Muerto uno Buena Enfrente Enfrente ¿Enfrente qué es? Eh... Dos sesenta y nueve Menos treinta y uno Menos treinta y uno Esa, esa ¡Eh! ¡Atrima, arriba, arriba! Dos treinta, dos treinta Poker Te va a piquear Vale, he visto Buena ¡Uh! Hostia, le he metido, eh Sí, sí, sí Las dos, hostia Buena Ahí está tu puto colega Aquí, aquí Te viene, te viene En mí, en mí, en mí ¡Vamos! ¡Vamos, Erubi! Dios, siento no haberte revivido ¡Te revivo, te revivo, Erubi! ¡Hanta el pecho! Me da tiempo ¡Me da tiempo! ¡Mierda! Vamos, chicos Como siempre, la verdad Espero que nos haya gustado Partida, eh Lleva muy pocas bajas Y de repente ¡Papapapapá! ¡Puto suelo todos! ¡Erubi! ¡Vamos! Nos vemos